Buenas amigos, ¿qué tal? Pues ya veis de nuevo con Warhammer Quest Ya... Está siendo una locura, es decir, ya esto está siendo una locura Porque ya son mazmorras que... Que son una locura, tío Que vienen notas, que no los has terminado de matar, le vienen más notas Que hay bifurcaciones y... En fin, ¿qué os voy a contar, tío? ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Ya lo estáis viendo conmigo, cuando algunas mazmorras se ponen jodidas, pues... Se ponen jodidas Estas son de esas mazmorras Que se ponen Muy jodidas también Vale Bueno, ven, a ver... Como sale la cosa Pues ha salido mal, pero bueno Vale Eh... bueno Venga, vamos a ver Así que... Que se ponen... Vale Bueno, vamos a ver si... Si nada Vale Bueno, primero voy a curar yo Y por ejemplo voy a curar ahora Y... Vale, ya hemos pasado el tramo complicado Ya que lo que preocupa es el ataque al... ¡Ay, que me matan! Ataco a este directamente porque está fijado Entonces es la única posibilidad que tenemos de atacar Y por lo menos gastamos su ataque Vale Vamos a intentar a ver si... A ver si nada Es que tío Ya están las morras son demasiado... Aburridas No, no, no hay manera de atacar No... Bueno Pues nada De nuevo A esperar Vale Ya nos podemos mover Y efectivamente nos movemos Y a ver Si podemos ya acabar con Semejante Mierda Mierda Vale A ver si hacemos un golpe mortal O a ver si le damos Es decir Si no le damos Si que nada Vale Pues nada Latido Y continuamos Vale Vamos a movernos aquí para A ver si Podemos Aligerar Un poco La cosa Me pongo lejos Para Tiene tres ataques Entonces Bueno Así gano Por lo menos Un ataque Venga A ver Que tal Vale En fin Aparecen dos más Joder Joder Señores Joder Vale Estructuro esto así Para Tener la posibilidad De Atacar a los dos Aunque no le demos a ninguno Atacar a los dos Vale Yo ya es que tío Es que me parece risorio Colega Me parece Risorio Tío Que no hayamos avanzado Nada Y ya Nos estén Amargando La vida Con enemigos 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 Y más enemigos Venga Me lo mata Vamos Era obvio Que iban a por el mago Vamos Es que no queda No queda más Más razón Vamos Con la puta De oro Venga Anda Que va amigos Esto es Desquiciante Esto es Desquiciante Voy a retirar Un poco A ver si no me ataca A ver si no se desplazan Pero ya os digo Esto aburre A la tierra Esto es Una mierda Tío Es una Auténtica Mierda Porque es Un puto Pay to win No 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 Vale Pues No 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 me importa Que me maten a este Porque Tengo el mago vivo Que puede Revivirlo Que eso no suele fallar Ya lo que me falta Que falle eso ya Vamos Y es para morirte ya Voy a tirar las flechas Anda Y las gasto Porque ya Porque ya Vamos Es para 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 Mearte Y no echar gotitas O echarla de colores Anda hombre Vete a la mierda Ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Con la puta Misión Tío Madre mía 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 Proseguimos Vale, venga Más tíos ahí a punta pala Estos por lo menos son un poquito menos duros Hay que darle más veces Sí, hay que darle muchas veces Pero bueno, por lo menos Por lo menos se le da Vale Bueno Esperemos que no quede mucho más de mazmorra Esperemos que no quede mucho más de mazmorra, tío Porque empezarán a salir monstruos Un monstruo, un monstruo Y otro monstruo Y así Hasta que nos aburramos a hierros Bueno, venga Vamos a atacar a los cercanos Vale, vamos a ver si hacemos un golpe mortal Perfecto Vale, por lo menos Vale Vamos a ver Si matamos a ese Bien, voy a intentar utilizar una saeta de nuevo aquí En medio Perfecto Y ahora vamos a terminar Venga Esperemos que ahora Que ahora cuando finalicemos turno O a la siguiente Al finalizar turno No nos maten O mejor dicho No nos vengan 700, tío Como suelen ser la normalidad Vale Vamos a atacar al lejano Estos movimientos los he hecho para dejarlo ya equipado A ver si lo he estructurado para Una vez que avancemos Vale Tenemos a esta A ver si lo quiere matar Perfecto Bien, 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 bien Bueno, vamos a finalizar Bien, parece que no Que no aparece nada Vale Una puta bifurcación, tío No quería bifurcaciones Venga, voy a intentar seguir recto Y que sea lo que Lo que queramos Pues Venga, tío Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Que fuéramos de rosita Pero, tío ¿Por qué nos aparece atrás? ¿Pero por qué tenemos que ir atrás otra vez? Señor, señor, señor Venga, anda Vení, vení Vení vosotros Porque va a ir a tela, tío Va a ir a tela Aburre al planeta Aburre al planeta Y ahora me mata Ahora me inhabilita Al puto mago Que quiero que os diga En fin No os puedo decir nada, tío Es que no Es que Hay momentos, tío En los que Se me quitan las putas ganas De jugar A este juego Y es chulo, tío Es chulo Está guapo Está bien Está bien, tío Tiene su Su rollo Pero, coño Semejante mierda, ¿no? Semejante mierda Que tengáis que pagar por cosas Que, que, que Venga, anda Venga Vamos, vamos Venga Otra vez me mata el puto mago No, 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 no No, no, no Otra vez Bueno, 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 bueno Vale, pues nada Vamos a ver A ver si no En fin, y siguen apareciendo más Y siguen apareciendo más Y siguen apareciendo más Y no se cansa de que aparezcan bichos Venga Y siguen apareciendo más Vale Bueno Voy a tirar aquí primero Pero es que así me muevo con el guerrero Hacia atrás Y ataco Vale Venga Venga Hay un pergamino Se nos ha dado un pergamino de cura Vale Pues por ejemplo Se lo vamos a dar A este Y Vamos a intentar Latido Vale Vamos para abajo Vamos a... Iba a ir por este lado Pero bueno Pero no Voy a cambiar Voy a cambiar Vale Volvemos Volvemos Y volvemos Vale No pasa nada Si me matan A... A... A este Pavo Bueno Bueno Vamos a ver Saeta Vale Perfecto Creo que lo ha dado a todos Ahí Ahí está el mago Y tenemos otra vez Saeta Vamos a ver Si matamos Algunos Vale Pues nada Finalizamos turno Y esperamos En fin Volvemos a... A... Volvemos a la... A lo mismo Volvemos a lo mismo Tío Y venga Aparecer gente Y venga Aparecer gente Vale Pues nada Vamos a ver Si con alguna Nada Apareciendo gente nueva A la mierda A la magia Bueno Ahora que estamos En un túnel Eh... El enano Tiene una fuerza extra Y vamos a intentar Y vamos a intentar matar Primero a los arqueros Vale Vamos a ver si Por aquí podemos Hacer algunas Cabechinas Bien 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 Y seguimos teniendo Que la voy a tirar Aquí en medio Que Al Xamang quizás No le dé Pues mira Si le ha dado Si, 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 si Vale Bien Bien, bien, bien Bueno A ver A ver que tal O que nos ocurre ahora Muy bien No llegan No van a llegar Perfecto Vale Ahí hemos ganado Ahí hemos ganado Bastante Joder Tío Bueno Voy a ver Si mato A este Con la arquera Para intentar Nosotros Vale Avanzamos Nosotros Que quien golpea Primero Golpea Dos veces Vale Perfecto Y venga A ver Que nos queda Por ahí No quiero ir Vamos a ver Si tenemos Nada Nada Porque como han aparecido Nuevos Nada 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 Vale Me van a matar Al mago Porque son muchos Arqueros Y me van a matar Al mago Me van a matar Al mago Es que me van a matar Al mago Tío No Por favor Vale Vale Mago No muerto Aquí A ver A ver A ver Vale Perfecto Vale Perfecto 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 Vale Voy a Latido Y me doy Toda la vida Vale Bastante Vale Vamos a intentar Ir un poco ya A saco Vale Vale Ahora Vamos a por el chamán Vamos a ver Si le doy Una flechita Y lo mato Y tenemos aquí Más Posibilidades Vale Bueno Vale Pues ahora mismo Creo Creo que estamos Bastante bien Que ninguno Corre peligro Que todo va perfecto Y que En el siguiente Ataque Vamos a Salir un poco De esta zona Vale Nos acercamos Todos Vale Este está Fijado Así que vamos Con obligatoriedad A atacar a este Vale Vale Y nada Pues vamos A utilizar Una flecha Vale Y vamos A ver Vale Nos quedan Ataques No Pero tenemos Creo que Una flecha Seguro Vale No pasa nada Porque si Malgasta Los ataques Físicos Vale Perfecto Podemos respirar Vale Venga Ahora vamos a Utilizar cositas Vendrán más Vendrán más Ah pues mira Gracias 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 por que No venga ninguno más Bueno Por fin Señores Por fin El final De la mazmorra Y ahora Rezar Que no Que no Que no Que no Que no Que no ocurre nada Vale Pues bueno Vamos a Ponernos un poco Aquí Vale Para que Para que no pasen Para que no pasen Entonces Solo hay un No Hay dos arqueros Vale Si Vamos a A ver A centrarnos Lo dejo aquí Vale Para tener la posibilidad De cuando se acerquen Endiñar Vale Y vamos a ver Si matamos A este Vale Perfecto Ya lo tenemos Vale Y nos queda Nos queda Algo Que va a ser Dar vida Vale Eso es La calor Que nos ha comentado Antes en el texto Vale Si queréis Léanlo Un poquito Mejor Pues pausáis Y listo Vale Vale a ver A ver Que tal Se pone la cosa Vale Pues no se que hacer No se que hacer Si adelantarme o no Que tiene esto de vida Bueno Voy a intentar tirar Una saeta Porque Si gano Un poco más de espacio Quizás me pueda poner aquí O aquí Y mejor Vamos Vamos a ver Vale No Vamos a intentar Matar A este Ya Vale Y bueno Si Perdemos Ataques Perdemos Ataques Pero Bueno Quizás me convenga Dejar ahí A eso Y voy a utilizar El anillo Relampagueante Y voy a esperar Voy a esperar Porque Estos dos Estos dos De aquí abajo Esos dos de aquí abajo Son físicos Entonces No te pueden Atacar de lejos Entonces Quizás Con una saeta Podamos ir Haciéndole un poco De pupa Al personal Y ahora Lo que hacemos Pues es dejar Que venga Ahí Ahora dejamos Que Ya si Vamos a ir A por ellos Vale Vamos a matar Al arquero Y A ver Que tal Veis Ya podemos Ir Así que Vamos A ir Vale Bueno Vamos a intentar Matar a este Ya Perfecto Y vamos a atacar Al que menos vida Tiene Vamos a Ocecarnos Con el que menos vida Tiene Porque Así Si no se mata Al mago No pasa nada Es más No No voy a dar La oportunidad De que De que me puedan Matar al mago Oh yeah Sigue atacando Vale Pues venga Vamos a Gastar todas las flechas Todas las flechas Vale Vamos a atacar Todo lo que podamos Vale Y ahora Después de atacar todo Vamos a utilizar Furia de batalla Que ya es lo que nos quedaría A ver si le quiere dar Es que hemos Hemos dado Siete veces Y no Hemos matado No le hemos dado Ni una Bueno Vamos a Intentar utilizar Latido de corazón Y me voy a acercar A ver si tengo suerte Y Y matamos Ya Al caudillo No No lo matamos Pues nada No debe No debe No debe ser Una tragedia Que nos mate Al mago Y va a ser La arquera La que destruya Al caudillo Bueno Yeah Perfecto Pues Ahí está El alijo Está lleno Oh no Pues vamos a Tirar algo Que no Que nos da Un poco igual O mejor no Mejor tiramos una Basura Venga Alijo Hemos ganado Tío Hemos ganado Hemos ganado Y Vamos a vender Ahora cositas Ya tenemos A dos al máximo Falta 15.000 Y 15.000 Para poder Llevarlos Al tope Vale Volvemos a la ciudad Aunque creo que ya hemos terminado Y nos quedarían Dos Pues Vale Eh Cuanto dinerito Me gusta Me gusta Vale Pues vamos a vender Chatarra Primero Vamos a vender Chatarra Hacha de enano Fuera Amuleto Ah el amuleto No sé si lo podemos llevar Con alguien No Vale Esta es la mierda Que tiene Tener personajes Y encima Tenemos armas Que hay que vender Por huevos Ahí Estoy andando a vender Aquí abajo Tío Es aquí abajo Señores Es aquí abajo Tío Mis ganas De querer vender Muchas cosas Vale Ah Tío Quiero más Quiero más Bueno Voy a intentar vender Bastantes cosas Aunque no debería de vender Todo esto Para llegar a 15.000 Y así vamos a Levear Un personaje Vale Pues Pan piedra este Que es más duro Que me dejó la muela El otro día Ya tuve que ir al dentiste Me gustó más La muela Que el pan piedra A ver Y nada Ya tenemos aquí Ya tenemos Los 15.000 Vamos a back Vamos a zona de entrenamiento Y Uy No Vamos a subir A la arquera O al otro Vamos a subir a la arquera Porque de lejos A ver si 15.000 Lograr Forrest Staker Y Nivel máximo Forrest acaba de bloquear ataques Cada vez Que se le ataca Hay una posibilidad De que devuelva el golpe Y no cause ningún daño Perfecto 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 Bueno pues Nada amigos Una nueva misión Ya queda menos Y vamos a Por el final Vamos a por el final De Warhammer Quest Nos vemos